Eso, pero no se manejaba eso, pero no, es increíble, no es increíble, no es nada increíble. Esta mañana hablaba en realidad del señor Hugo Zaguer, nuestro embajador en Brasil, y él reconocía la posibilidad de que Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán estén prácticamente con paradero desconocido y posiblemente en estado de fuga. Claro, o sea, lo que pasó es que el embajador de Brasil, Hugo Zaguer, dijo que no sabe dónde están, Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán, por lo que se presume que ya se escaparon de Brasil. Obvio, si no saben... Y el abogado, perdón, el abogado Rubén Lisboa, representante legal de estas personas en Paraguay, había adelantado que sus clientes no podrán volver a Paraguay porque sus vidas, ay, corren riesgo, según él. Por lo que no se descarta que los prófugos analicen la posibilidad de solicitar refugio a otro país, aunque el letrado no quiso adelantar si lo harán. De hecho, no nos extrañaría que se hayan fugado. Es común el actuar de estos prófugos, huir de la justicia. Esto es lo que dijo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Y yo quiero recordar que cuando hablábamos de este tema, dijimos, ¿verdad? Como si fuera que se iban a quedar tranquilos esperando que vengan a buscarle. Como de que estaban monitoreados de que se les estaba... Claro, al menos esa era la versión de nuestras autoridades. Y acá, en este punto donde él dice que no sabe, si no sabe ahora, quiere decir que llegó, durante cierto tiempo supo. Claro. Un punto donde se cortó. Y en ese momento que dejó de saber... En todo momento, por lo menos hasta hace una semana, se recibían reportes de parte de la Policía Federal que decía, ellos estaban ubicados, sabemos por lo menos dónde están, ¿verdad? Pero voy a hablar al embajador en el sentido ya de que no tienen pistas. Hay que decir que ellos siguen, hasta tanto se resuelva el trámite que es la sentencia final del ex juez actual ministro de Justicia, Sergio Moro, ¿verdad? En sus manos estaba finalmente a resolver la apelación que ellos presentaron a última hora sobre lo que resolvió el CONARE, ¿verdad? Ellos, en teoría, si es que se fugaron, violaron su estatus de refugiados políticos, ¿verdad? Y si se fugaron, probablemente lo hayan hecho por alguna frontera y probablemente hacia algunos de los países afines hace su ideología, ¿verdad?